Y hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más para este canal, yo soy Guara y en el día de hoy vamos a gastar 100.000, bueno más de 100.000 monedas en cajas, en su pillbox Como pueden ver tengo 117.903 monedas, redondiemos a 118.000 y vamos a gastar todo lo que tengamos esas monedas Me ha tardado, creo que me he tirado un mes en esto, me he tirado un mes en esto coño y vamos a ver eh, me he tirado casi un mes, deja que meto los demás para que me acompañen en la compra eh A ver, rabavaca, estoy, estoy, estoy grabando un video de comprando, de gastando 100.000 monedas en estas cajitas No son ministros, ¿cuánto? ¿Cuánto? Me faltan 8.000, más de 100.000 monedas, tengo 117.000 en estos momentos, si voy a gastarlas ahorita Y ustedes me van a acompañar en las abriendo, yo les voy, yo les voy diciendo que me va saliendo, si me sale el gochidorio o no Me falta, la que invita a Weissler para, 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 para que se haga más dinámico Coño Weissler entra Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos comenzando a ver que, que suculentada nos viene eh Y también tengo 47 de esos tickets negros, pero eso no los quiero gastar todavía Eso no los quiero gastar, se lo voy a gastar las monedas Más de 100.000 monedas en las cajitas estas aquí, así que Vamos a darle Vamos aquí, 6.000 monedas por el primero, vamos ahí El primero nos viene Va, lo único interesante que nos vino fue un skin de subfusil De la MP7, a ver, otra más Me vino mierda, otra más Más mierda Vamos a ver Va, me vino un... otro del support droid y 5 tickets de élite Va, buenísimo, buenísimo, tengo para comprar más todavía Va, otro support droid, me vino el skin jungla del M4 Vamos a ver que me vino por aquí, va, 5 tickets más Y otro skin de la MP7 Y un mono, mono, un traje chidori Vamos, 6.000 más Otro support droid, vamos Espero conseguir, espero conseguir el droide Porque nunca lo conseguí, quiero conseguirlo, coño, a ver Otra más Voy 4 comprando, creo, ¿no? Va, el skin tigre de la, de la, oye, increíble De la, de la AKM Y otra, la misma skin repetida de la MP7 ¿Cuántas voy? Voy 5 creo que ya con esta Bueno, no importa Va, ya tengo el skin tigre de la pistolita Pantalones de vaquero Creo que son nuevos, no los tengo Pero bueno Vamos por la sexta caja Otro support droid Ya Y un... Una skin de la Thompson brigada Pero ya es casi igual Y una skin del, 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 del escopeta Va, aquí me vino, me vino todo, todo chidori Aquí me vino también cabello de la chica Cabello chica, llamado Rizos Que no lo tenía también Es épico por lo que veo, porque es moradito Y vino otro support droid Vamos a ver si comentamos el support droid, chicos Yo, wow, yo, yo me muero Así como que soy completo de eso Que me he tardado casi un mes reuniendo Más de 100.000 monedas, coño Dije, bueno, ya las gasto en un puto video A huevo A ver Más, mierda, es increíble Me vino más Creo que es el té del séptimo Que abro otro support droid Increíble, bien Vamos a ver Yo me quedo la mitad de dinero 45.000 Va, una skin de la M4 Vamos a ver Me vino más, mierda No me jodas Que venga algo bueno, por favor, más Vea, otro support droid A ver, que venga algo bueno, coño Otro support droid Y demás Vamos, vamos, vamos Ya tengo ese skin Skin de arma me vino Ya me perdí, por cuál, eh Va, a ver Tenemos el traje del chico o chica No sé para qué va Pero ese está chido El traje con corbata Ya no sé ni cuántas cajas voy abriendo Pero este es el último, vaya Creo que gasté como 10 Como 10 cajas 100.000 monedas en 10 putas cajas Sí, pues son 6.000 Wow, wow, wow Así se va el dinero increíblemente Aquí lo único bueno que me vino fue La skin luna Que es de la De la escopeta recortada De 5 tiros Y me quedé sin dinero Pero tengo los tickets doraditos Así que vamos a gastar aquí Tenemos para gastar 3 A ver qué nos viene Va, otra vez la skin brigada De la Thompson A ver qué más viene aquí Va, otro support droid Otro skin llamado jungla Y otro skin llamado montaña De la AR15 Otra de la M4 Vamos a ver La última que tengo aquí Y otro support droid Y 5 ticos de delito Creo que me permite Comprar otra más Por los 5 tickets ahorita A ver A huevo, sí Ya, no me vino ni mierda En serio Ahí se fue toda mi nerva Vamos a comprar ahora Los de 3 Compraré aquí una de 1500 Pantelón de cuero Un support droid En una de una Guay chaval Y me quedé pobre 200 moneditas Ahora vamos a gastar Los tickets regulares Los de platita A ver cuánto nos viene Pantelón de cuero Abrigo acechador El no sé cuánto Pero ya tengo toda esa ropa Va, vino caca Chaqueta ya tengo Ya tengo el chaleco también También tengo ese mismo chaleco Me está repitiendo El peinado ya lo tengo Y La última que abro Y a ver si viene algo bueno Va El skin tiro otra vez De la M14 De la M De la No, cuál es De la AKM Perdón Y fue Me quedé con eso Ahí se fueron todos Mi puto dinero Vamos a ver Aquí en tienda A ver Amigos primero No Sorry, sorry Acá No, coño ¿Qué estoy haciendo? Acá en tienda Y vamos a ver Lo que tenemos En inventario A ver cuándo tenemos aquí Bueno, estas son todas Las nuevas que tenemos Para usarlos Pero no las quiero usar No las quiero ni gastar Los que me dan por los niveles Va Tengo 13 Faltan 7 Eso es un portador Y completo Matan 7 A la verga Uf No los comenté Pensé que los iban a comentar Pero bueno Vamos a ver aquí Quién de las armas Vamos a ver qué equipo Ahorita tengo Del AKM Tengo el tigre Tengo el jungla Y nada más Estos son Con millones de diamantes Pero como una esposa Así que me voy a poner el tigre Va Del AR15 Tengo el digital Que está Chidori O el de acá Montaña Voy a ponerme el digital Esta vez Wow Miras ahí Va Con el digital Aquel subfusil La Thompson Es que sí tengo 3 días de prueba Así que tengo Brigada ya tenía Y el nuevo ¿Cuál es el nuevo? No voy a tener brigada Si la misma mierda Me quedo con el de aquí Que solo es disponible Por 3 días Va Con el revólver El nuevo que jungla Ahí está Y ahí ropa A ver qué tenemos ropa De nuevo Que ya hemos conseguido Camisetas Tenemos la de aquí nomás Algo más De chaquetas Ah También tenemos la aquí Dice Reduce el daño De la parte superior Del cuerpo Dice que este aquí Me sirve para colmo Turuk Dice que lo envíen El perro Va Me quedo con esa ahí Ahora Voy a cambiar A ver Pantalones de cuero Pantalones de vaquero Va Están chido Están chido Están chido Están chido Están chido Algo más de nuevo Nada más nuevo Me siento pobre otra vez Todo mi esfuerzo Se fue a la caca Y vamos a Convertir repetidos A ver cuántos nos quedan Va 1025 repetidos Fua chaval Tenemos 3000 Para comprar Tenemos para comprar Todo esto aquí Son 600 1000 600 1200 2200 Tengo para comprar Y me sobra todavía Pero no Yo pienso que va a venir pronto Algo mejor Para comprar Y pienso que va a venir Algo mejor todavía Así que no gastaré todavía Mis Mis tickets Esos Celestitos Por ahora Va Algo que tienen Ángel Rabavaca Algo que tienen que decir Que vino pura caca Algo que decir Para el video Que se suscriban Y que le dejen like Ah Que buena Que buena Que buena Recomendación Rabavaca Creo que se murió No sé Que viva dro ¿Que viva qué? Dani Que viva Guara Ah que viva Guara Huevo Va chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Recuerden Dejar like Si pueden compartir Este video Me sería de muchísima ayuda Nos vemos en un próximo video Próximo directo No lo sé Rick Me parece falso Pero bueno Yo soy Guara Y nos vemos en un próximo video Y adiós Bye